Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Llegó la banda, tocando 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 salsa. Vete pa' allá, que aquí yo me deje dar Que vete, 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 vete lejos Guanajuato Que vete, vete, vete lejos de mi lado Vete pa' allá, que aquí yo me deje dar Que aquí fue donde nací Y aquí yo me establecí para gozar Vete pa' allá, que aquí yo me deje dar Ale, 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 ale Tenga andacheo y me trae pa' gozar Vete pa' allá, que aquí yo me deje dar Pero que es un bar de Boricua Leye Boricua Leye, en the other side of the sea Vete pa' allá, que aquí yo me deje dar Aquí yo vine pa' cubachar Aquí yo vine pa' deleitar Vete pa' allá, que aquí yo me deje dar Y con Pocholo y los Boricua Leye Te juro me vas a cubachar Vete pa' allá, que aquí yo me deje dar Oye, que ale, 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 ale Vete pa' allá, que aquí yo me deje dar Oye Que lindo Conversa El nene del piano Luisito Gómez Para bailar y gozar Díselo lindo Luisito Sígueme Díselo lindo Luisito Sigue Música 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 Sabor de cuarto bate 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 Sabor de cuarto bate